Tras una reunión realizada el pasado jueves con la CISAL, RIR, las ARS y los Ministerios de Trabajo y Salud Pública, los calenos reiteraron el llamado a paro en rechazo a la propuesta de un 11% de aumento en los honorarios médicos y tarifas, cuando exigen un 60% de incremento. La única contrapropuesta era dejar un sector de médicos fuera del aumento de sociedades para subirle a otro, y eso es como desventir un santo para vestir otro, o sea, se mantuvo lo mismo, el mismo rejuego. En esa tesitura no llegamos a ningún tipo de acuerdo, 11% es algo pírico, vergonzoso. Los gremios volvieron a calificar como una burla la oferta de las autoridades y aseguraron que no les dejaron otra opción que la de no prestar las atenciones médicas. No nos queda otra alternativa que no sea la de ratificar la convocatoria a una huelga nacional por 48 horas a todas las ARS, sin distinción. Aquí lo que va a haber es un caos, aquí lo que va a haber es una crisis del sector privado, porque esto nunca se había visto, un paro de esta magnitud, a veces paralizaban una ARS, en esta ocasión estamos paralizando, mandando a paralizar todas las ARS. Se recuerda que los médicos llevan al menos dos años realizando paros de servicios escalonados a diferentes ARS para exigir mejores pagos en los honorarios y tarifas. El paro se ejecutará el miércoles 8 y jueves 9 de septiembre en todas las clínicas del país, donde los médicos solamente prestarán servicio a los pacientes críticos y las emergencias. Paula Baez, Informativos Teleantillas.